Santo Evangelio, sábado 7 de enero de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor San Juan capítulo 2 versículo del primero al once Tres días después hubo una boda en Cana de Galilea en la que estaba la madre de Jesús Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos Se terminó el vino y la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le contestó a ti y a mí qué mujer mi hora todavía no ha llegado Su madre dijo a los sirvientes hace todo lo que él os diga Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una para los ritos de purificación de los judíos Jesús le dijo llenad de agua las tinajas y las llenaron hasta arriba Añadió saca la obra y llévaselo al maestre Sala Y se lo llevaron Tan pronto como el maestre Sala probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era Aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua Llamó al novio y le dijo Todos sirven primero el vino mejor y cuando se ha bebido en abundancia el peor Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora Así en Cana de Galilea Jesús comenzó sus milagros Manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Gracias por ver el video